Zurda, zurda, zurdísima. Acá viene el centro, el remate no se produce, fue rechace defensivo. Todavía viene Franco, todavía viene Franco, pone la pelota, sí señor. Llegó el tercero. Un gol. Como regalo a García y este está 3 por 0. Sí, le va costando mucho trabajo, lo mencionábamos a Tijuana.